A lo largo de los 100 años de vida más turbulentos de la nación, muchos mexicanos participaron en la elaboración de tratados y planes políticos. Algunos se encargaron de defender nuestra independencia o nuestra soberanía como país. Otros más resultaron contradictorios y nos quitaron territorio mexicano. Y también muchos tratados y acuerdos se hicieron para rebelarse contra algún personaje de la historia. Pero aquí lo más importante es, ¿cuánto aprendiste de los planes, tratados y convenios desde la primaria? Así es que vamos a poner a prueba todos tus conocimientos, ya que si estás viendo este video es porque seguro te espera un examen de selección. Así es que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Amigo, ¿por qué no me ayudas a contar para dar inicio? ¡Suscríbete al canal! 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 de tele cuando era niño me gané un triciclo apache órale eso está increíble y a ti para qué te alcanzó se me olvidó preguntarte si alcanzaste a sumar mientras respondías las preguntas oye chabelo cuánto quieres por el hueso qué tal 20 mil pesos capitas de tubalín pues claro que pesos pero mis tubalines eran de tres sabores espero que te haya alcanzado para comprar algo chido recuerda que por ahí dicen que entre más sabes más vales y hasta aquí terminamos el vídeo porque si no chabelo te va a querer llevar a la catafixia y como siempre sueña sueños grandes porque al que cree todo le es posible